Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, nuevo domingo y por ende nuevo video de comentarios que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y empecemos no sin antes también agradeciendo por supuesto a toda la gente que colabora con el canal que son un montón, muchísimas gracias por las donaciones a todos los que se han unido por allí abajo, a las uniones de Twitch Prime también muchísimas gracias por supuesto a todos ustedes y obviamente los invito a dejar sus consultas también por allí abajo para el domingo que viene, el que tenga alguna consulta, alguna opinión que quiera vertir y crea que bueno, da como para el debate un poquito, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra lo dejan por allí abajo y el domingo próximo hablamos al respecto y bueno, comencemos con sus cuestiones empezando por la de Juan Rodríguez que no dice nada ni pregunta nada puntual, perdón, José Rodríguez, José Rodríguez lo bauticé José Rodríguez es, dice, ya me tiene cansado con las mismas noticias y nada cambia y esto es algo interesante porque me da a mí para el debate como para explicar qué es lo que está sucediendo a día de hoy en la NBA y qué es lo que pasa también con el canal a ver, yo en el canal hago todos los días un video de noticias y rumores es el video que hago a última hora y es el video que siempre tiene más visitas porque es a lo que a la gente más le gusta después trato de hacer algunas otras cosas como para mantener a la gente enganchada pero tengan en cuenta dos cuestiones la primera, estamos en una etapa muy floja de cuestiones de NBA estamos en una etapa que no hay prácticamente nada de lo que hablar más que algún rumor por allí enganchado y poquita cosita más, los que creamos contenido y hacemos cosas por aquí tenemos que sacar de cualquier lado cualquier cosita como para hacer algo al respecto porque en cierta medida para muchos, en mayor o menor medida es un trabajo, yo no dependo 100% por suerte de YouTube o sea, tengo otras cosas y me va más o menos bien como para no poder, digamos, pasar mal ni nada por el estilo más allá de YouTube, es un complemento podríamos llegar a decir pero hay otra gente también que por ahí sí vive más de YouTube que por ahí sí el 100% de su vida es YouTube y de algo realmente tiene que hablar también y la verdad es que es complicada esta situación eso primero segundo yo hablo de lo que ustedes saben que hablo o sea, y los títulos que yo pongo habitualmente son los títulos de lo que hablo luego o sea, yo no pongo títulos que sean mentirosos o algo por el estilo yo no pongo en el título que LeBron James, no sé pidió que lo cambien a otro equipo no pongo en los títulos que, no sé lo que sea yo si pongo que hay un rumor pongo que hay un rumor y es más, en los videos, en los que hablo de rumores pongo al final rumores de NBA y lo que hablo es lo que digo en el título y lo que digo en la miniatura reitero si a ustedes le aburre eso simplemente pueden optar por no ver el video y listo que yo no voy a sus casas con un arma a amenazarlos para que vean mi video y le den like no lo hago de momento así que tranquilamente pueden salteárselo y no pasa nada yo no me voy a enojar pero este comentario la verdad es que lo tomo como referencia sin ningún problema para con José Rodríguez que después estuvimos estuvimos hablando más allá en los comentarios siguientes y todo bien con él sin mala intención no hubo nada malo de su parte todo bien todo más que bien pero sí que hay muchos comentarios de esta índole lo entiendo entiendo que hay muchos que están aburridos créanme que yo también lo estoy a mí me encantaría volver a comentar partidos a mí me encantaría volver a hablar de lo que está sucediendo pero no hay no hay de lo que hablar eso en primer lugar segundo a la gente le gusta mucho también en esa cuestión de rumores y todo eso a la gente le gusta bastante le gusta bastante bastante porque los videos más vistos reitero son aquellos en los que en los que se habla de ese tipo de cosas yo hago videos de otra índole y no tienen las mismas visitas a la gente le gusta un poquito el humo por más que se quejen algunos así que bueno hay un poquito de todo pero tengan en cuenta por favor que para muchos reitero es un ingreso importante lo de YouTube y no deja de ser un trabajo entonces tengan en cuenta eso y antes de criticar así abiertamente reitero si alguna vez yo pongo un título engañoso hago un clickbait muy feo o lo que sea de esa índole y me critican por eso lo entiendo ahí sí que les puedo dar la razón pero si yo de los que hablo dentro del video es de los que le comento en el video por más que sea humo o por más que sea simplemente un rumor o lo que sea no me caigan con esos comentarios porque son feos algunos yo qué sé yo si hay alguna persona que puede estar pasando un mal momento o algo por el estilo se lo puede tomar a mal se le puede caer mal o sea no está bien reitero hay líneas que yo no paso digamos o que quiero no pasar pero si simplemente es un rumor o lo que sea y después no pasa es lo que hay digamos se habla de lo que hay vamos ahora sí con algunas cuestiones más interesantes al fin y al cabo y Fabio me pregunta Maxi ¿crees que Anthony Davis pueda ser considerado como un talento generacional de los 2010? ¿o le darías ese título a Kawhi Leonard o Kevin Durant? no a ver dependiendo cuántos jugadores pongamos en materia de talento generacional en la década de 2010 si tomamos los 10 mayores talentos generacionales de la década bueno capaz que ahí sí puede llegar a entrar entre los 10 podría llegar a ser que sí más allá de eso como si uno piensa talentos generacionales de la década no o sea claramente no piensa en Anthony Davis a mi gusto al menos yo pienso en el primero que pienso es en Steph Curry en el primero que pienso la verdad en el segundo que pienso es en Kawhi en el tercero que pienso es en Durant y en el cuarto que pienso es Giannis Giannis Antetokoun probablemente y si me aponen un poquito en el quinto que pienso probablemente sea Shokic y capaz que se me olvida alguien por ahí así que no o sea si hablamos de talento generacional en sí si hablamos de talento máximo máximo obviamente que no que para Anthony Davis no va al menos en mi opinión capaz que alguno piensa que sí todo bien al menos en mi opinión realmente no o sea obviamente que Kawhi y Kevin Durant están por encima por supuestísimo de Anthony Davis en esta consideración pero mil veces eso está clarísimo también han ganado han ganado finals MVP y Kawhi ganó en dos equipos diferentes o sea para mí años luz en ese aspecto y han hecho grandes cosas como jugadores en sus respectivos equipos más allá de los anillos entonces qué sé yo no en ese sentido no para mí Davis no entra en esa nomenclatura así que no entra pero en lo más mínimo no entra para nada ni en lo más absoluto Jesús Gómez me dice hola Maxi ante la lamentable muerte de Bill Russell y que el premio MVP de finales lleva su nombre merecidamente llegué a escuchar que se hace este homenaje porque de haber existido el premio tendría ese récord con más MVP empezó a entregarse en 1969 última temporada de Russell sí la verdad es que si ese premio hubiera existido Bill Russell tendría seguramente unos por lo menos 8 o 9 finals MVP sin duda alguna así que sí o sea es una lástima pero no llegó y sí lamentablemente hoy se conmemora justo una semana porque fue justo ese domingo que yo subía el video más o menos en ese momento se sabía esta cuestión y muchos me consultaron y me hablaron respecto a esta situación así que sí lo de Bill Russell es lamentable realmente es una pena absolutamente un jugador que marcó una época que marcó dentro y fuera de la cancha fue increíble la capacidad la inteligencia el don de gente era una persona fantástica Bill Russell realmente súper adelantado a su época para con todo o sea cosas que hoy tomamos como normales en algún momento no lo eran tanto y para Bill Russell sí que lo eran o sea era una persona magnífica realmente y bueno lamentablemente triste su partida por supuesto y hablando un poquito de esto rivalidades NBA me dice Max con el reciente fallecimiento de Bill me surgió la duda ¿cuál es el mejor jugador de historia de Boston? y yo creo que debe estar sin duda alguna entre Bill Russell y Larry Bird está por allí los de mayor edad seguramente dirán que Bill Russell los de un poquito menor edad pero ya entrados igualmente estamos hablando de gente que vio a Larry Bird estamos hablando de gente de unos 50 años más o menos 45 como mínimo seguramente muchos de ellos dirán que Larry Bird para mí seguramente que fue Bill Russell para mí seguramente fue Bill Russell lo que logró Bill Russell en su época no tiene precedentes digamos fue una locura realmente pero entre ellos dos sin duda está la situación alguno dirá uno otro dirá otro es respetable en cualquier caso estos tops digamos y estas discusiones siempre son muy son como muy injustas muchas veces como que es una cuestión más de gustos y más de lo que le hayan significado a uno de esos jugadores que otra cosa en sí pero está claramente entre ellos dos creo yo y cualquiera que diga por un lado o por el otro me parece una una decisión acertada lo que si no sale obviamente de esos dos no entra nadie más absolutamente nadie más entra en esa consideración quizás dentro de 15 años podramos estar hablando de Tatum como un jugador quizás no lo sé capaz que no pero quizás pero de momento esos dos son los jugadores que digamos han marcado una época en el equipo de Boston Celtics y son los más preponderantes sin absolutamente ninguna duda Renan me pregunta ¿consideras que si Boston desastrosamente intercambia a Brown por Durant? es una pregunta un poco manipulada la verdad porque ya de por sí tiráis su opinión y lo que él piensa ¿sería lo mismo de cuando Dallas intercambió a Mark Aguirre por Adrian Dently? a ver para empezar no era ni nacido yo en aquel momento así que no tengo ni idea lo que sí respecto a lo de Kevin Durant por Jalen Brown a ver yo no lo haría la verdad yo no lo haría pero tampoco se puede hacer futurología así tan abiertamente no sería raro que llegue Kevin Durant al equipo de Boston Celtics y Boston salga campeón no sería raro pero para nada o sea sería algo medio factible sería algo que tranquilamente puede llegar a dar se le quedaría un equipazo igualmente al equipo de Boston Celtics te queda mal con Brogdon Tatum Durant Horford Robert Williams te queda un equipazo realmente igual por más que se te vayan Smart y y Shilen o sea y te queda Gallinari en el banco te queda Derrick White te queda Grant Williams si es que no se va o Pritchard o algo de eso y te queda un equipo increíble o sea tampoco me parecería como para decir que ya de inmediato ese traspaso va a ser un fracaso y decretarlo como un fracaso absoluto desde el BAM o sea no nada de eso sinceramente nada de eso reitero no sé yo si pasará me sospecho que no sospecho que no va a suceder pero si pasara yo antes de catalogarlo como un fracaso lo que sea esperaría por lo menos 3 años porque Durant es muy bueno Durant es un jugador top 5 de la NBA sin duda o sea creo que todos más o menos consideramos a Kevin Durant top 5 de la NBA Shilen no es top 5 de la NBA Smart mucho menos así que yo me lo tomaría con un poquito más de calma digamos no me parece la hecatombe ni el desastre total de parte de Boston si llega a hacer algo por el estilo que reitero yo no lo haría a día de hoy porque creo que Shilen te puede dar durante más años un cierto nivel Shilen conoce el sistema no te rompería tanto el esquema te quedarías también con Marcus Mark que es muy importante o sea yo creo que Boston tiene equipo hoy como para salir campeón sin necesidad de hacer mucha cosa pero tampoco tampoco así digamos tampoco es la hecatombe y el desastre ya garantizado porque no tranquilamente pueden salir campeones los Boston Celtics que si salían los campeones los Boston Celtics estamos hablando de que sería el segundo campeonato en 30 y pico de años que tampoco es que salen campeones todos los años los Boston Celtics como para ponerse así de esa forma así que tranquilidad en este apartado Ronaldo me preguntó hola Maxi ¿cuál será tu top 7 de candidatos MVP para la siguiente temporada? es complicado ¿no? un top 7 me pide casualmente ni 5 ni 10 7 vaya uno a saber por qué pero la verdad que es difícil estas cosas porque es hacer una futurología muy vaga porque nunca se sabe bien después depende mucho como quede su equipo en el puesto general o sea dependen muchas cuestiones a ver si tengo que hacer un top tengo confianza que Luka Doncic puede ser super top para MVP la verdad porque es un jugador que puede poner unos números increíbles y creo que Dallas va a andar más o menos bien pondría a Luka por allí en primer lugar creo segundo lugar pondría quizás a Giannis Giannis me parece un jugador que también podría llegar a ser super candidato a llevarse el MVP sobre todo porque hace ya un par de años que no lo gana y eso por supuesto que siempre ayuda bastante ya Morant podría ser otro que tranquilamente podría pelear el MVP sobre todo porque creo que Memphis va a ser una buena temporada y al igual que Morant Devin Booker quizás en Phoenix también sea candidatazo Steph Curry candidatazo también a llevarse el MVP a Steph creo que lo pondría los veo a todos ahí medio parejo pasa que tiene muy buen equipo Warriors y no hay una o sea Steph obviamente es la figura más destacada pero el goleo se lo reparten un poco más pero Steph lo veo también por allí en un puesto del 3 al 5 por ahí están todos Jokic es obviamente super candidato pero ya le dieron 2 no creo que le den un tercero consecutivo si no fuera por esto yo lo pondría primero probablemente pero como ya le dieron 2 lo voy a poner en un sexto lugar pongamos por caso y después bueno en el oeste podría llegar a estar bien Boston y estar bastante arriba también así que Tatum podría ser un candidato a MVP también yo creo que por ahí puede llegar a andar quizás no sé si me olvidé de alguien capaz que sí Ah Envid puede andar por ahí también aunque teniendo a Harden ahora toda la temporada capaz que sus números bajan un poquito porque ya no va a ser tan preponderante ya va a repartir un poquito más el juego pero Envid ha sido número 2 de la carrera por el MVP de las últimas temporadas así que podría andar por ahí también no sería nada raro que Envid pueda estar en la conversación podríamos llegar a notarlo por allí también así que entre esos digamos creo yo que van a que van a andar es mi perspectiva y es mi top digamos de cara a lo que se viene JM dice ¿Crees que Lakers se puede arrepentir de no traspasar a Westbrook por Wall si hay chance? y Westbrook lo hace igual que perdón si Wall lo hace muy muy bien y Westbrook lo hace igual que el año pasado sí bueno es probable depende mucho como le vaya a Lakers depende mucho como le vaya a Lakers y como le vaya a Wall es factible que Wall pueda tener una buena temporada la verdad en Clippers es muy probable es un muy buen equipo Clippers es un equipo súper completo y Wall va a ser una especie de frutilla del postro de cereza del postre como quieran decirle creo que lo puede hacer bastante bien dependerá sí la verdad es que si Lakers al fin y al cabo termina no haciendo nada y Westbrook anda muy mal igual que el año pasado termina no jugando conflicto etcétera etcétera y John Wall la rompe bueno sí que puede cambiar eso la situación sí que puede decir Lakers cometimos un error dicho esto igualmente hay que decir de todas formas que Houston pedía sí o sí una primera ronda para cambiar a Westbrook por Wall y la verdad es que no sé yo igualmente si vale la pena porque a ver vos cambias a Westbrook por Wall en este contexto pones a Wall en los Lakers si Wall vuelve a ser un jugador de 20 y pico de puntos y 8 asistencias pongamos por caso jugando buena defensa más o menos y no perdiéndose muchos partidos y ahí capaz que sí te digo bueno sí capaz que si hubieras puesto a Wall por allí en los Lakers capaz que podrían haber hecho algo interesante pero si Wall no está al nivel o juega bien digamos pero no tan bien es probable igualmente que con Wall y Lakers no logren demasiado esta próxima temporada vos pones a Wall junto con Lebron y Davis pero si al resto de tu equipo son Kendrick Lam Lonnie Walker Thomas Bryan o sea es igualmente probable que no llegues tan lejos porque no tenés un equipo de rol tan fuerte como para acompañar eso entonces no sé la verdad depende depende de lo que pase me parece probable bueno capaz pero poco probable no lo veo como algo súper factible que los Lakers se terminan arrepintiendo de John Wall capaz que de alguna otra cosa sí pero de John Wall bueno podría ser pero teniendo en cuenta lo que hubieran tenido que dar Lakers no sé yo si se van a arrepentir tanto Luis de Jesús me pregunta dicen los fans de Warriors que de no ser por la lesión de Thompson y Durant en las finales contra Toronto tuviesen otro anillo no hay quien los entienda nosotros los lebroneros siempre hemos dicho que de no ser por la lesión de Kevin Love y Kyrie Irving los Warriors no le ganan a los Cavs de Lebron James y ellos mismos dicen que es parte del juego acepten que Toronto les ganó siempre y ya dice porque uno comentaba también hace un par ya de domingos que si no fuera por las lesiones de Toronto el Big 3 de Warriors tendría un anillo más y es cierto pero las lesiones como dice Luis estoy de acuerdo con lo que dice o sea es parte del juego la verdad poner en consideración eso no me parece justo Toronto ganó ese campeonato con total justicia así como Warriors ganó el campeonato 2015 con total justicia también si algún jugador se lesionó si no pudo estar lo que sea obviamente se menciona y todo pero es parte del juego es parte de lo que de lo que sucede habitualmente y ponerlo como excusa no me parece sinceramente no me parece lo que no sé es respecto al 2015 si hubiera estado completo el equipo de Cleveland hubiera ganado aquel anillo es una buena pregunta es una muy buena pregunta realmente y es una pregunta interesante porque el Lebrón en aquellas finales jugó realmente maravilloso el Lebrón de aquellos años era magnífico realmente y lo tuvo a maltraer a Warriors realmente si hubiera ganado ese anillo Lebrón hubiera sido a la hora de posicionar esos rankings históricos que hacen digamos respecto a los mejores jugadores de historia si Lebrón hubiera ganado ese anillo completamente solo como estaba con Tristan Thompson de la Bedoa y todo ese equipo muy flojo que tenía la verdad que ahí sí o sea el que dijera que Lebrón es el mejor jugador de la historia tenía un argumento un poco más sólido no digo que no los tengan a día de hoy pero si hubiera ganado ese anillo así todo hizo un papel increíble y lo estuvo a maltraer pero sí o sea es real que muchas veces las excusas están al orden del día no corren para mí en este caso o sea no o sea lo de Toronto Toronto ganó bien y en aquel momento Warriors también ganó bien y ya está no pasa nada no hay que pero como dice Luis digamos no hay que ser hipócrita en cierta medida de contarle las lecciones a los demás pero no las tuyas y ver así eso sí tiene un poco de razón por allí Román dice saludos Maxi los últimos años la rivalidad Carly y Lebrón ha sido la mejor de la NBA a mi entender ya en el tema de fanáticos ¿cuál de los dos crees que tienen más a nivel mundial? es difícil la pregunta la verdad porque a ver creo que Lebrón tiene algunos más ¿no? es cierto que Lebrón tiene algunos años más también como para recuperar fanáticos es cierto pero creo que Lebrón tiene algunos más me parece lo que hemos visto por ejemplo en las luchas por el All Star por ejemplo que ahí hay votación Lebrón suele suele tener más votos por ejemplo y ahí son muchos millones de votos sin embargo en redes sociales en este último par de años Steph ha estado por encima de Lebrón en materia de interacciones y esas cosas el que tuvo más fue Jamorant pero no creo que esté a la altura de estos dos igualmente en reconocimiento mundial pero Steph suele estar bastante bien también es una linda competencia y es la rivalidad máxima que hemos tenido en eso estoy de acuerdo ha sido una linda rivalidad y vivimos una época realmente muy pero que muy bella entre ellos dos o sea ha sido una etapa que para los que la pudimos disfrutar medio de afuera en cierto punto en mi caso bueno hasta que llegó a Leicard que ahí sí obviamente tengo que hinchar por Lebrón no tengo alternativa ahí por supuesto que cambia la cosa pero para los que la pudimos disfrutar de afuera esos duelos realmente fueron muy lindos sobre todo volviendo un poquito a lo que decía Luis esa final de 2015 y 2016 cuando estaba todo medio parejo y medio decente hasta que a Durán se le ocurrió romper todo y arruinarnos la NBA durante un par de añitos hasta ese punto esas dos finales consecutivas fueron realmente increíbles fueron alucinantes de verdad y vivimos de las rivalidades más lindas que hemos tenido a lo largo de la historia de la NBA sin duda fue una muy linda rivalidad y bueno después digamos se terminó descalabrando un poco Warriors Lebrón volvió a asomar la cabeza con ese anillo en Lakers y ahora se dio vuelta todo de vuelta porque la verdad es que a Lakers le va muy mal y es un desastre y Warriors volvió a ganar un anillo y a ponerse por encima en ese sentido otra vez y a ser nuevamente el equipo del momento así que sí hemos tenido una rivalidad hermosa con muchos idas y vueltas con muchos altibajos de ambos digamos y la verdad es que ha sido una rivalidad preciosa sí respecto a los fanáticos quien tiene más como les digo o sea creo que está medio parejo pero que Lebrón saca una leve ventajita podemos llegar a decir creo que tiene algunos fanáticos más y se ven en esas situaciones creo yo Lebrón a la hora de la votación del All-Star muchas veces a la hora de la venta de camisetas aunque Steph ha estado muy bien este último año también hay que decirlo todo pero claro ahí ten en cuenta que salió campeón también y eso siempre ayuda bastante hay que decir igualmente que las ventas de camisetas de Steph son infernales porque estamos hablando de un jugador que no cambió de equipo nunca y las camisetas son habitualmente las mismas o sea es una locura igualmente creo que están parejos creo que tienen ambos muchísimo reconocimiento pero creo que Lebrón está un escaloncito por arriba sobre todo por sus inicios creo yo Steph como que inició más en las sombras y le costó mucho llegar a donde ha estado le costó mucho ganar fanáticos Lebrón desde el día uno ya llegó sabiendo que iba a ser el próximo Michael Jordan ya cuando lo draftearon con ese pick número uno y con todo lo que se sabía se sabía que iba a ser un talento generacional ya arrancó de pique con muchos fanáticos a priori ya de época colegial y todo ya arrancó del minuto uno con una base de fanáticos que fue abismal y la NBA obviamente se retrotrae mucho de eso y es una bola de nieve porque si el jugador entra con muchos fanáticos y sabiendo de lo que puede llegar a ser capaz la NBA le da más difusión a eso y eso obviamente se retrotrae y es todo un círculo virtuoso podríamos llegar a decir Steph llegó mucho más tranquilo Steph fue un pick bastante más abajo por más que fue un pick de lotería y todo estamos hablando de que hubieron varios jugadores por encima del N-Draft no se esperaba tantísimo de él y se fue convirtiendo poco a poco en este jugador que es pero este Steph digamos que estamos viendo ahora súper espectacular increíble tiene cuántos años 9 10 quizás desde 2012 2013 por allí se empezaba a ver alguna que otra cosita de Steph fíjense ustedes que Lebron ya en el primer año fue increíble Lebron lleva 20 años al nivel que está entonces claro la base de fanáticos es abismal con quien puede pasar quizás algo parecido es con Luka Doncic Luka Doncic lleva una carrera medio parecida a la de Lebron ya el primer inicio o sea la rompió el primer año fue crack el segundo año ya fue old star o sea una locura Giannis anda más o menos por allí una mezcla digamos podría llegar a ser no sé si tiene el carisma Giannis que tiene Lebron en este caso pero puede andar por allí pero sí o sea Lebron es en materia de marketing y todo eso está por encima creo yo de todos en la NBA general digamos mundial a día de hoy pero bueno no sé si hay algún dato de Steph que a ustedes les guste y que me lo dejan por ahí abajo y lo conversamos también capaz que alguno me dice no bueno pero a lo largo de tantos años Steph tal cosa tal otra bueno puede ser no estoy tan afín tampoco a ese tipo de números es simplemente mi impresión y lo que se me viene a la cabeza viendo rápidamente lo que han sido las carreras y los números de cada uno de ellos así que bueno hasta aquí el video de comentarios del día de hoy como cada domingo si les gustó el video por supuesto que like suscripción campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí al igual que muchísimas gracias a todos los que colaboran con el canal no se olviden de dejar sus cuestiones por allí abajo y nos vemos por supuesto la próxima no se olviden de dejar